¿Cómo estás Pilar? Sí, efectivamente estamos acá en 18 de julio en la sala en el Ligo Itinio porque este fin de semana va a haber un espectáculo, se cumplen 10 años del coro del taller de música el taller uruguayo de música popular, TUMP estuvimos debatiendo bastante, a ver si lo decíamos completo, decíamos solamente TUMP pero bueno, acá estamos junto a dos de los integrantes de este coro para hablar un poco primero, bueno, de estos 10 años, ¿no? se cumplen 10 años del coro, han estado, han hecho giras por Argentina es un coro que no solamente se presenta acá en Uruguay ¿Cómo le ha ido en estos 10 años? ¿Cómo ha sido la evolución? y después si ya nos centramos concretamente en lo que va a ser el espectáculo de este domingo Bueno, buenos días, el coro eso nace en 2012 y bueno, y hace nada, estos 10 años que venimos como creciendo, digamos de alguna manera personal y artísticamente Hacíamos una lista de las personas que han pasado por el coro y han sido más de 70 hemos venido como eso, gente que ha entrado, que ha salido otras personas nos hemos mantenido como más tiempo y esto, siempre tratamos todos los años de poder tener presentaciones en Montevideo en distintos espacios culturales, digamos, a los que nos van invitando y también en realidad todos los años tratamos de tener como alguna salida y alguna gira a Argentina que siempre nos ha recibido como divinamente encuentros con coros, con otras, esto, murgas o cuestiones en realidad también culturales y artísticas de Argentina y Uruguay y nada, nos encanta lo que hacemos y todos los años tratamos ahí como de ir como creciendo también artísticamente más allá de que es una cuestión amateur pero bueno, nada, en realidad tratamos como de eso de ir como incursionando en cuestiones musicales en cuestiones que artísticamente no saben como crecer así que divino, re felices de festejar estos 10 años Popular, la última P ¿En qué está ahí el Popular? Y bueno, en realidad sobre todo en todo lo que tiene que ver con la, digamos, la elección musical ahí obviamente tiene que ver con esto de la historia del tump también y este vínculo, digamos, con lo popular a nivel de la música uruguaya el repertorio va por ahí, digamos de nada, Fernando Cabrera, Murga, yo qué sé un montón de cuestiones más folclóricas también cuestiones populares argentinas y también de Brasil y eso también en realidad a nivel regional no gusta como ir incorporando estas cuestiones y bueno, nada, tiene que ver también con eso con poner la historia, digamos, del taller arriba de la mesa, en escena y bueno, poder como transitar por lo uruguayo, digamos desde ese lugar, así que viene un poco por ahí Y nada más uruguayo que hacer una entrevista de música y con el mate en la mano así que bien uruguayo y popular lo que estamos hablando Ricardo, bueno, se presentan dos al domingo Domingo 2 de octubre a las 8 en esta sala, la Nelly Goitinho de Sodre y bueno, estamos ahí con la venta de entrada ya están disponibles en Ticantel en Red Pagos también se pueden sacar y bueno, ya quedan No quedan tantas, ¿no? Estamos en las últimas 150 o sea, a dos días o sea que se pueden sumar todavía y bueno, va a ser una propuesta linda o sea, va a ser un festejo para nosotros y la idea es compartirlo con todos, todas y tal ¿Podemos adelantar algo de lo que va a ser parte del espectáculo? por ejemplo, por dónde va a ir ya Leticia nos daba una idea de por dónde estábamos más o menos que había música, lo que es brasilera también de la región, digamos pero, ¿por dónde va a estar esa línea que se va a vivir en el domingo? Y sí, la idea es un poco eso hacer como un recorrido por lo que es la música popular de la región Brasil-Argentina y algo también del Caribe como para meter un poco de sabor o sea, que va a estar lindo El Caribe va a estar presente Sí, ahí va El Caribe El Caribe El Caribe Además, un poco más arriba Y tal Capaz que ahí es un recorrido como de desde las primeras canciones, digamos hasta las últimas Es como un picoteo ahí de todo el... Sí, de la historia del coro, ¿no? Fueron... Son 10 años, ¿no? Que... Que tal Que han pasado canciones Han pasado... Este... Como también Distintos... Géneros de distintas regiones Así que... Va por ahí Va con... También con... Puesta en escena Es un espectáculo bastante... Integral En lo que es... La musicalidad La teatralidad También La puesta en escena Y... Y bueno Y van a haber sorpresitas Como... Como... De años De anécdotas Eh... Eh... Saludos Cosas así que... 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 Que también está... Está bueno para que... Este... Todos conozcan más el coro Y... Y... Y también un festejo para nosotros Obvio que... Que queremos compartir Claro Bueno, hay emoción Se nota Hay emoción Por lo que va a ser entonces Este... Este domingo Lo reiteramos aquí en la sala Nelly Guitini ¿A partir de qué hora dijeron? De las 20 De las 20 horas Todavía quedan algunas entradas Así que se está a tiempo Para poder venir Y disfrutar de El festejo de los 10 años Del coro De este corotaller El Tumbo Bien, muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video